El alcalde destaca que el 80% de la ocupación hotelera, la mejor de los últimos cuatro años. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha celebrado este lunes la ocupación hotelera de la capital, haya alcanzado el 80% y ha considerado un magnífico balance debido a la alta participación que acompañó a la buena climatología. Rodríguez Comendador ha destacado en un comunicado que la ocupación hotelera ha sido mejor de los últimos cuatro años. Al tiempo que ha iniciado, la buena perspectiva masiva de los visitantes es el mejor reflejo de la proyección que tiene la Semana Santa Almeriense. Muchísima gente en la calle se ha notado una pequeña recuperación económica hasta llegar al bolsillo de los ciudadanos. Lo hemos podido ver en terrazas completamente llenas, en bar o restaurantes, eso quiere decir que ha habido un pequeño respiro para el sector hotelero, lo que es fundamental para nuestra economía. En este sentido, ha apuntado que la Oficina Municipal de Turismo ha incrementado un 50% de atenciones durante las vacaciones de Semana Santa con respecto a años anteriores, alcanzando las 1.800, mientras que el número de asistentes a las rutas guiadas ha pasado de 200 a 300, lo que supone un aumento del 50%. Rodríguez Comendador ha saludado asimismo que la normalidad haya sido la nota predominante que ha calificado de eficaz y resolutiva la respuesta de las diferentes unidades municipales y eventualidades que se hayan podido producir. Ya habían sido retirados los 1.900 que el Ayuntamiento, a través del Área de Fiestas Mayores, había colocado para el uso de los miles de ciudadanos que cada año disfrutan de la Semana Santa. El Área de Fomento y Servicios Ciudadanos ha iniciado también la colocación de elementos de mobiliario urbano retirados para facilitar la instalación de asientos, el paso de los desfiles procesionales, haciendo que recobre su aspecto habitual en un tiempo récord, la normalidad en el tránsito y la circulación.